Emprenda, porque es la forma más adecuada para reunir a la familia y los negocios. ¿Qué tal le ha ido a ustedes? Sobre todo por la iniciativa que ha tenido William Fumán, históricamente en todos los medios. ¿En cuántos medios has estado, William? En todos los medios, en televisión, en radio, en prensa, en cine. He estado en todos los medios. Está muy bien. Y William, el innovador, es su hijo y que tiene un emprendimiento artístico. Así es. Saluda a tantos muchachos. Explícanos eso, explícanos ese emprendimiento. Claro que sí, mira, desde pequeño vengo escuchando música de la buena. Te puedo comentar de Barry Wilde, de Rolling Stone. Y de verdad que desde chiquito me ha gustado la música. Y bueno, fui creciendo escuchando todo tipo de género musical. Y pues nada, me gustó, como que dice, también la parte de locución, pero me incliné un poco más en lo que es el canto, la música. Y bueno, ya tengo 13 años en el medio artístico. Comencé con una agrupación llamada Reliquias. Éramos cuatro chicos ahí haciendo música de la buena hip-hop, una mezcla de hip-hop con balada. Luego de dos años y medio me separo de esa agrupación y formo un dúo llamado William y Gizu. La cual, de verdad que me siento muy contento de haber estado allí en ese dúo. Hicimos muchas cosas que realmente fueron dándome pie a conocer un poco más lo que era el mercado y saber que día a día podemos lograr los sueños con la constancia, la perseverancia. Bueno, después de siete años y medio cumplí ese ciclo de dúo. Y ahora estoy como solista, pero ahora estoy como William, el innovador. Y de verdad que agradecido con todos los medios, agradecido con papá Dios, porque me ha dado una oportunidad increíble de demostrarle a la gente que cuando uno lucha por lo que quiere, sí se puede lograr. Te das cuenta que es hijo de un locutor. Oye, sí, mira, tú eres el manager, William. Sí, soy el manager, soy el manager de mi hijo, la verdad que es talentoso y no es porque sea mi hijo, pero la verdad que tiene una cancha en el mundo de la música y va bien encaminado. De hecho, he estado haciendo una gira por Latinoamérica, haciendo contactos para que él vaya a cantar tanto a Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Aruba. Estamos en eso y vamos con todos los hierros. Bueno, la experiencia de tantos años en la radio y en la publicidad me da a pie para hacer ese trabajo como debe ser. No, y es importante porque generalmente, generalmente, en el mundo artístico hay muchísimos emprendimientos y no todos son exitosos. A veces no hay la técnica o no se aplica bien el marketing o quizás no tienes el equipo adecuado alrededor de ti. O sea, hablo de equipo, equipo humano y de promoción, etc. Lo cual tiene muchas dificultades. Tú como productor, artístico y productor de radio y televisión, sabes lo difícil que es producción en Venezuela. Y claro, una de las, vamos a llamarlo así, de visiones que tienen los artistas es la internacionalización. Quiero que me hablen de eso porque este programa se ve nacional e internacionalmente. Por eso aquí siempre decimos buenos días, buena tarde, buena noche. Tú sabes, te digo una cosa, para mí como manager de William se nos ha hecho más fácil la promoción fuera de Venezuela que aquí en Venezuela. Porque aquí en Venezuela hay que pagar payola en ciertas emisoras para que te pueda sonar el tema de cualquier artista, ¿no? Y se basa en unas listas y un récord y tal, qué sé yo. Y entonces todo cuesta un dinero. Mientras que, por ejemplo, en España, y él es testigo de esto, tengo muchos amigos de España, te digo, soy voiceover de varias emisoras de España, y no me ha costado ni medio colocar el tema de William y sonarlo en la radio. Mientras que aquí en Venezuela, bueno, tú sabes, ¿no? Hay que pasar por la alcabala. Mira, si el tema de Quiere que suene, son tanto trimestal, son tanto mensual, y la verdad que yo no voy a pagar payola. Con mi experiencia que tengo en la radio, no lo pienso pagar. Yo nunca le he recibido a un bolívar a nadie por colocar un tema en las emisoras que he trabajado, por lo tanto, tampoco pienso pagar ni un bolívar. Mira, por cierto, aquí sí puedes colocar tu tema. Sí, vale. Déjalo llegar. Creo que aquí lo he colocado. Sí, sí, por ahí está. Sí, todo lo mismo, Rafael. Sí, Rafael lo tiene. Entonces, bueno, aquí puedes colocarlo. De hecho, fíjate, nosotros tenemos una de las misiones de este programa en particular y de la emisora TN Radio.com en general, que es el tema internacional. Aquí podemos hacer, por ejemplo, un entrevista en inglés. O cuando estés en esa gira, vamos a conectarnos contigo. O sea, vamos a utilizar toda la tecnología para hacer posible la promoción de los talentos en Venezuela. Ahora, yo quisiera que me hablaras también, en este caso, William Guzmán, del tema, vamos a llamarlo así, la historia de la producción de la radio y la televisión en Venezuela. Porque hubo un momento en que había una evolución y estábamos up to date a nivel mundial y a raíz de la situación económica del país. Se hace cada día más difícil producir con un estándar internacional y por eso muchos artistas venezolanos están afuera y con éxito, además, por cierto. Entonces, ¿cuáles consideras tú que podrían ser los factores para mejorar la radio y la televisión en Venezuela y también llegar a niveles internacionales? Es decir, producir para el exterior, que es una de las cosas que tú estás haciendo, por cierto. Bueno, mira, la televisión y la radio en Venezuela siempre han sido un puntal, definitivamente. De hecho, las mejores voces las tiene Venezuela a nivel latinoamericano. Las voces de los venezolanos es envidiable. Por dicción, por experiencia, por educación. Te exigen un certificado de locutor, la preparación, tener una carrera universitaria. Entonces, tienes un nivel, ¿no? Y aparte de eso, bueno, que la gente se ha preocupado por mejorar la voz, haciendo ejercicio, vocalización, dicción, articulación. El tema, por ejemplo, del acento neutro. Sí, ese es otro tema. ¿El acento neutro mexicano? No, el mexicano no. El mexicano, fíjate que el chileno ha desplazado de cierta manera al mexicano, ¿sí? Yo ahorita en Chile y la productora ahorita que está allá, la principal, es la que está haciendo todos los doblajes de Disney y la mayoría de las películas, ¿no? Por supuesto, estuve conversando con ellos y llevamos a un acuerdo. ¿No te ha tocado doblar a un personaje de Disney todavía? No, claro. ¿De Disney? No, de Disney no, voy para allá. Pero va para allá, pero... No me suena como el Kung Fu, como el Kung Fu Pan. No, lo que sí sabe todo el mundo es que yo era la voz del Tigre Tony durante más de 20 años. Oye, yo no sabía. La voz del Tigre Tony... Anda, por favor. ¿Le quieren que te la haga? Sí, por favor. ¡Sugaritas buenas, son ricas! ¡Despierta! ¡El tigre que hay en ti! Esa era la voz que hacía yo con el Tigre Tony. Y así, bueno, he hecho muchos doblajes para varios productos y yo me he caracterizado por eso, ¿no? De irme a sellar, lo que es la parte de publicidad, hacer doblajes, hacer caracterizaciones. Yo he hecho voces, bueno, es... Pero eso es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque tienes que tener un ángel especial y, oye, una sintonía, concentrarte y meterte en el personaje. ¿Tú te sientes como el Tigre Tony? Claro, uno es un actor, porque a ti llega el publicista o llega el tipo que tú quieres tenerlo. Y le dice, mira, yo tengo un oso. ¿Qué volamos a poner este oso? Entonces tú empiezas a crearle, le empiezas a decir el ocio. ¡Uy, quiero ser este! O sea, te empiezas a hacer voces y el tipo dice, no, esta es la que me gusta, ese va a ser el personaje. Mira, de hecho, tú sabes que estaba viendo el otro día South Park, ¿no? Pero, claro, compré la serie y la estaba oyendo primero en inglés. Pero me parece que es mejor en español. O sea, los actores le pusieron más chispa a la cuestión que el propio original. Y pasa con los Simpsons también. Sí. Aquí en Venezuela es un talento que se pierde de vista, ¿viste? En esto del doblaje y en caracterizaciones. Cada vez más, porque antes no era así. Yo recuerdo que hice también algunas producciones para algunas marcas como productor de comerciales. Y, por ejemplo, conocí al que hacía la voz de Pinky Cerebro, que es un venezolano. Que es un venezolano. Recuerdo así, recuérdame de uno. Y lo hace perfecto. Y es una voz mundial. Sí, mundial. Eso que tú mencionas, que los venezolanos cada día están con mayor vigor y presencia y en número en las producciones internacionales, es cierto. Y parece que, de alguna manera, la crisis ha ayudado a eso. Entonces, uno coloca una novela mexicana. Hay cinco venezolanos en la novela. En la novela, sí. Entonces, de verdad que es interesante. Y el hecho que también estés emprendiendo con tu hijo, realizando este emprendimiento artístico y musical, es también muy importante. Y quiero hacer énfasis en eso, sobre todo las personas que de repente se desaniman. Los emprendedores que en Venezuela se desaniman. Hay razones para desanimarse, pero hay razones también para ser más fuertes y continuar los emprendimientos. Y estoy seguro que ustedes han tenido muchas dificultades. ¡Wow! Y yo quisiera que me hablaran de eso, porque todo el mundo habla siempre de lo más bonito. ¡No, llegamos! ¡Chévere! ¡Tal! ¡Somos los más grandes! ¡Ah, pero yo quiero que me cuenten qué tipo de dificultades, en términos generales, han conseguido! ¿Cómo las han vencido? ¿Y cómo se han sentido cuando a veces se cierra una puerta? Esto para los emprendedores que no lo escuchan. Bueno, el principal, ¿sabes qué? Cuando tú vas afuera tienes que ir en dólares, ¿no? Y conseguir los dólares en Venezuela se ha hecho cuesta arriba. No es fácil. Ese es como primer paso para uno hacer la promoción fuera del país. Ya uno que después que vence esa cantidad de cosas, ya los contactos están hechos, ya se ha hecho todo un movimiento. Entonces, cuando William ya va a Ecuador, es porque ya yo le he hecho todo el trabajo, y es lo que llega, es ubicarse al hotel, y le decimos, este es el plan de medio, prensa, vamos a la radio, vamos a la televisión, ya se la sepa. Pero primero me voy yo, hacia el trabajo. Muy bien. Por cierto, las redes sociales. Claro que sí, mira, me pueden seguir a través de todas las redes sociales como arroba William el Innovador. En todas las redes sociales aparezco como arroba William el Innovador. La tuya. El mío en Twitter es arroba W Guzmán la voz. No tengo Facebook, Sapegato. Y lo estoy viendo en Instagram. No puede ser. No, yo me cuido de ese hermano. No, pero mira, aquí te están viendo mundialmente, aquí no te puedes esconder, estás rodeado de cámaras. Bueno, aquí sí, pero aquí sí, pero por otra cosa. Estás rodeado de cámaras. No, bueno, pero de repente las admiradoras, también los admiradores, pues cuestan admiradores, admiradores. No, vale, sí, cómo no, cómo no. Yo cuando hice televisión, yo trabajé en LCTV, en Radio Caracas Televisión, hacía el ligadito con Gabriel Luis Cancho. Y bueno, cuando estaba allá en RCTV, teníamos seguidores, bueno, fans en toda Venezuela. Donde íbamos nosotros. Pero no había Facebook en esa época. No, no, no. No, no, no existía Facebook. Pero era MySpace. Existía en ambas, era el Hotmail. El Messenger. Mira, pero hablamos de las dificultades, háblame de las dificultades, qué dificultades conseguiste. Yo hablaste del tema económico, claro, estás emprendiendo afuera, tienes que conseguir los recursos financieros. Ajá, pero el tema de competitividad, porque hay otros cantantes, hay otros productores. Oh, la competencia es buena, la competencia es buena. La dificultad la tenemos en Venezuela. Es un caso, esto es extraño. Pero explícame por qué. Oye, mira, primero conseguir un buen promotor, ¿verdad? Que te pide un precio justo, porque yo puedo ser manager, pero ahí tomen y pues promoción, ¿verdad? En cada estado. Y es difícil conseguirlo, ¿verdad? Y lo más importante es llegar a la radio. Llegar a la radio, no es que todas cobren payola, pero quizás, de repente, las más importantes, como saben que mueven y están inscritos en algo que se llama Recurriport, oye, se aprovechan de eso, y entonces para tú colocar un tema allí, ya te piden en la alcabala, te dicen, bueno, mira, si quieres sonar el tema de tu hijo, mira, es una tarifa publicitaria, prácticamente. Sí, sí, sí. Entonces, eso sí verá que no lo he hecho fuera del país, no lo voy a hacer aquí en Venezuela. Mira, ¿y dónde has sentido afuera que has tenido mayor penetración? En España. En España. ¿Por qué? Porque España, por ejemplo, y México, que también es un mercado grandísimo. No, porque no, pero no hemos tocado México. No has tocado México. Nosotros hicimos una gira por España, Barcelona, Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Tenerife, y se presentó allá, bueno, perfecto. Ahora estamos haciendo, estamos jugando lo que es Latinoamérica, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, y estamos trabajando poco a poco, paso a paso es eso, poquito a poco, y ahí vamos. Excelente. Bueno, quiero tenerlo nuevamente en el programa, porque es necesario, ya dejamos prendida la intención de escuchar tus temas, entonces en el próximo programa vamos a traer esos temas, si tienes un video, vamos a colocar ese video, porque hoy ha sido el encuentro para hablar de emprendimiento, específicamente, y vamos a tocar los temas artísticos con más profundidad en un próximo programa, les quiero agradecer que hayan estado aquí con nosotros. Ok, perfecto. Y bueno, la próxima vez hablaremos un poquito de radio también. Por favor, ok. Vamos a hacer un programa especial sobre esos temas, vamos a hacer varios programas. Claro. Y ojalá, bueno, yo voy a tratar de que William esté aquí todas las semanas en mi programa. Voy a tratar de hacer ese negocio mientras estamos haciendo una pausa, ya regresamos en Herencia para Todos. Ok.